Desde el primer momento en que te vi Comencé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren qué riesgo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansadas de esperar Que vinieras a mis brazos a ser feliz Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel No fuimos los dos Para mirarnos más Y ahora me mira con su parte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de su parte Que ella se siente feliz a toda hora Porque le sobra tanto amor de su parte Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel No fuimos los dos Para mirarnos más De frente De frente mi amor ¡Ey! ¡Oye el Quintriada! ¡Vamos pa'lante! ¡Quinque Pami! ¡Quinque Pami! ¡Amores! ¡Amores! ¡Eh! ¡Doctora! ¡Que cumpla mil quinientos más! ¡Y que siga curando gente! ¡Que viva la guajira! ¡Que viva la guajira! Es un orgullo grande para mí Contar con un cariño de verdad Que solo vino al mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Y Dios me ha concedido aquel amor Aquel que había soñado en el ayer Ese que nunca dejaré perder Porque si muere me mata el dolor Pero me acompañó la suerte Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó Contigo Y en el instante aquel No fuimos los dos Y es que me siento tan dichoso que no puedo Contarle al mundo lo contrario todavía Porque en el instante la suerte Porque en mis ojos se refleja la alegría Porque en mis ojos se refleja la alegría Como cuando se acerca la fiesta en mi pueblo Porque le sobra tanto amor de su parte Que ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó Contigo Y en el instante aquel No fuimos los dos Para mirarnos más De frente Mi amor Oye, Carlos Como te quiero, Pujero Reynel Suárez Y su linda Mora Música Música